Mujer Arequipeña, celebra tu día con orgullo, porque eres la combinación perfecta entre amor, perdón, comprensión y coraje. Porque eres fuerte, luchadora y emprendedora. Desde la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, queremos saludar a todas las mujeres que en el diario Caminar hacen de la historia un grito de libertad, de amor y de esperanza. Te saluda el licenciado Sergio Calderón Rivera, Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo.